El Senado aprobó y convirtió en ley el proyecto que intentaba, y ya es una realidad, la creación del Instituto Nacional de la Música. Hablamos del recientemente creado Instituto Nacional de la Música y la Cámara Alta lo declaró por unanimidad con esa categoría, resolvió que el objetivo del organismo le dé impulso a la actividad musical en general y particular, tal cual lo establece la norma. Entre otros aspectos, también la obligación de que en cada recital de una figura extranjera se incluya a un artista local. También el tratamiento en el Senado estuvo acompañado por un festival en la puerta del Parlamento en el que participaron Lito Nevia, Pedro y Pablo, Ricardo Soulet y Micaela Farias Gómez, entre otros músicos. El Instituto Nacional de Música se va a conformar tras seis años de trabajo colectivo y de la media sanción que le dio a diputados el 31 de octubre. La figura legal del organismo va a ser un ente público no estatal y va a contar con fondos públicos. La idea es que el músico pueda ser considerado un trabajador, que todos los artistas nuevos puedan tener un lugar desde donde lanzarse y ser impulsado su arte y ser reconocido como tales. Así que, bueno, la verdad que es un día de felicidad y de esperanza también para todos los músicos. Así que venimos hoy a poner un poco de música, justamente, que es lo que más nos gusta hacer a este día. Y, bueno, ojalá que sea un beneficio grande para todos los que estamos en la actividad, que creo que justamente somos trabajadores y merecemos ser reconocidos. Ha sido el triunfo de una lucha muy hermosa que compartimos con los músicos de todo el país, de una manera de juntarnos, de unirnos para hacer un proyecto colectivo que nos unió todas las voces, absolutamente de todo el país, de los lugares más pequeños, de todas las ciudades del interior. La trabajamos durante años, caminamos mucho para hacerlo y después tuvimos que hacer todo el peregrinaje para que algún día termine siendo este proyecto que se votó el otro día en Diputados y hoy finalmente en el Senado y se convirtió en ley. El Instituto Nacional de la Música era algo muy soñado y muy esperado por los músicos para fomentar la actividad. Alguien en el recinto dijo algo muy cierto. Ya estaba el del cine, ya estaba el del teatro, faltaba el de la música. La música es el arte más entrañable. No digo que sea ni más ni menos que los otros, digo que acompaña a la gente de lo cotidiano, en forma permanente y todas las luchas de los pueblos.